Gracias compañeros en los estudios televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital ubicados en estos momentos en la Cámara de Comercio Industria de Cortés. Me acompaña el licenciado Julio Chávez porque ya comienzan las inscripciones para lo que es la subasta de la OAB. Hablamos de la décimo quinta, ¿cuál va a ser el proceso para esta inscripción? ¿Cuáles son esos bienes que van a ser subastados? Buen día licenciado. Buenos días, gracias Zuli, gracias César por la oportunidad. Es así, nosotros, la Oficina Administradora de Bienes Incautados está realizando la décimo quinta gran subasta aquí en la ciudad de San Pedro Sula. El día de hoy, sábado 27, tenemos la inscripción para que los clientes se puedan inscribir en la subasta. El día de mañana, 28 de diciembre, pues es la subasta ya a partir de las 9 de la mañana. En esta subasta pues tenemos 120 lotes, ¿verdad? De los cuales 71 lotes son de vehículos, de los cuales tenemos vehículos de carga liviana, carga pesada. Y tenemos un lote de 48, 48 lotes de productos de ferretería, ¿verdad? Todo esto es una oferta valorada en 22.5 millones de lempiras. ¿De qué manera se va a llevar a cabo la inscripción? Porque obviamente entiendo que hay confidencialidad para la persona que va a participar. Así es. Nosotros, en cumplimiento a nuestro reglamento interno de la UAVI, pues se maneja la confidencialidad de nuestros clientes, ¿verdad? La inscripción se maneja con esa confidencialidad. Los clientes pueden participar sin ningún temor, ¿verdad? A esta subasta. Como le digo, hoy 27, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, estaremos acá en estas instalaciones para poder inscribir a los clientes que van a participar en la subasta, que traigan sus documentos, sus cheques de caja para inscribirse. Y luego ya para el día de mañana, sábado, pues comenzamos a las 9 en punto de la mañana con la subasta propiamente. ¿Cuál es el monto mínimo con el cual las personas pueden participar para dejar en claro? Porque a veces se cree que tiene que ser con un monto muy alto. ¿Hay un mínimo también? Hay bienes, tenemos bienes valorados en 15 mil lempiras, hay diferentes bienes, ¿verdad? Como le digo, hay bienes arriba de, muchos bienes arriba de 100 mil lempiras, 200 mil lempiras, 300 mil lempiras. En nuestra página de subastas.avi.gov.hn pueden ingresar, ahí está toda la información de la subasta, los bienes que se van a subastar, fotografías, precios de salida, ubicación e información de los bienes. Y finalizo preguntándole, ¿todos pueden participar? ¿No hay excepción? Ahí tenemos algunas restricciones, ¿verdad? En cuanto, por ejemplo, nosotros como empleados de la OAVI, nuestros familiares no pueden participar y todas aquellas personas que están afectadas por la ley de contratación del Estado, tampoco, como servidores públicos, eso no pueden participar en estas subastas. Bueno, muchas gracias. Así que comienzan ya las inscripciones aquí en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés para que el día de mañana, pues ya de inicio esta subasta por parte de la OAVI. Con las imágenes de mi compañero Eduardo, el Toro Menjiba regresó nuevamente con ustedes. Hasta los estudios.